¿Qué tal? Dice que Toño nos visita y eso. Sí, buenas tardes. Estamos a 14 de mayo del 2014, hablándolo un poco de lo que es nuestra colombofilia aquí en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. Estamos en el corazón de la colombofilia, en el barrio de San Andrés, en el sector reforma de Guadalajara, donde aproximadamente a 500 metros a la redonda habrá unos 30, 25 palomeros. En la tarde es muy bonito por aquí ver las parvadas que se juntan de 500 a 1,000 palomas y eso que sueltan por partes. Estamos con unas grandes revelaciones de lo que es nuestra colombofilia con el palomar elegido. Aquí mostrándoles sus instalaciones y venirlos a felicitar por sus logros que han tenido, como les digo, una revelación de todos los tiempos. Han tenido muchos logros gracias a su buen desempeño con las palomas y la disciplina. Aquí pueden ver sus instalaciones muy bonitas. Aquí muchos pichones esperando aclimacer. Vienen aclimatados para la ruta de pichones 2014, que es Querétaro, donde se esperan de 35,000 a 45,000 palomas. A ver, Alan, vamos a ver tus instalaciones donde esperas. Este es el de vuelo. Aquí está el de este de vuelo. Aquí están las palomas también. Aquí están las instalaciones de vuelo de Palomar elegido. El otro día estábamos comentando en un video con Javier López Macías, el chiquilín, y me decía que estaba impresionado de tanta gente que está ahorita en nuestra colombofilia. Y hablaba de gente que va empezando y con muchos logros. Y dije, pues me acordé luego de ti, de tus logros que has hecho en la colombofilia muy grandes, dignos de cualquier palomero tenerlo. Bueno, en cada club que te paras, estás peleando los campeonatos y es base a mucho esfuerzo. Sí. ¿Tú cómo ves la disciplina? La, por, primero la salud. La salud. La salud, la disciplina, el entrenamiento que uno les dé. Este, yo no las entreno en camiones, con jules, con roque. ¿Entrenas particularmente? Sí. Yo tengo mi camioneta particular para entrenar mis palomas. Yo les doy los puntos de suelta. Yo les, este, suelto de a solas, de a tres, de a cinco. Tengo como se me haga mejor y depende como se vean las palomas. Muy disciplinado. Yo te digo, te vengo a felicitar por esa disciplina que has hecho y los logros que has tenido, porque aquí nuestra competencia es muy exigente y, pues, gente muy profesional. Y tú, pues, vas muy rápido. En lo de la colombofilia has avanzado mucho. ¿Has tenido algún maestro o algo en particular que te haya orientado en esto de la colombofilia? Porque estás joven y, como te digo, esto de la colombofilia es muy difícil. Mucha gente dice que si meto producto de gallos y eso no. Yo no meto absolutamente nada de lo que es gallo, de producto de gallo, pues. Este, yo desde chico, yo he tenido palomas. Desde muy niño, yo tenía como once años, diez años de tener palomas. Y quien me empezó así a más o menos asesorar, me asesoró más o menos en dos cosas que yo pensaba que me iban a servir, fue Gilberto Sánchez, mi tío. Es tu tío Gilberto, otro gran palomero de nuestra zona metropolitana. Con ese sistema, me fue más o menos y a través de ruta yo fui mejorando dos, tres cosas. Medicamentos, vitaminas, todo eso fue. Ya funcionado. Y cuando yo más o menos hice el cambio, sentí que me fue mucho mejor, más logros y todo. Y es con el sistema que sigo ahorita, con el que yo les he acomodado. Te refieres a eso de los gallos porque tu papá es gallero, ¿verdad? Como saben que mi papá es gallero, mucha gente piensa que yo meto producto de gallo, pero no, no, no. Yo meto lo que es veroca, calfona, minolay, baitos, baitril, normal. Nomás, este, no, yo no les exijo. Yo nomás, este, son, son, este, preventivos que yo les pongo. Y es el sistema que ahorita yo... Es a tu criterio, no mandas a analizar ni nada. Nada, nada, yo no llevo con corpi, nada. Ya solamente de que, de que se ponga muy duro esto de... La enfermedad, alguna enfermedad que te brinque. Exacto, y una enfermedad que les meta una cosa, otra y no se puede, entonces sí me lanzo con corpi. Entonces, como pueden ver, pues la colombofilia aquí, cada quien vuele a su sistema, todos, muchos tienen varios sistemas aquí, unos emplean unas cosas, otros, otras. Y, al fin de cuentas, pues todo nos lleva a la competencia, que cada día se hace más grande. La competencia te exige más. Palomas muy buenas que has conseguido, has invertido mucho en palomas también. Y, pues, ahí están los frutos. ¿Cuántos son los que las mueven? Acá está también tu hermano, ¿no? Mi hermano, mi hermano es el que las espera, este, yo le dejo la comida y lo que me les tenga que dar en el agua y yo me voy a soltar. Y ya yo nomás le, cuando suelte empiezo a soltar, ya sea de cinco, de dos, yo le hablo si solté la parvada o individualmente, y yo ya yo le dejo preparado lo que se les tenga que dar. Pues, es un gran equipo y, pues, más que nada, la disciplina que han tenido es lo que los ha llevado a los logros. Y la ambición por aprender, porque tienes que tener ambición para aprender cada día. Sí, la ambición, este, por salir adelante, por lo principal es, este, a mí lo que me gusta es los campeonatos. Sacar adelante, este, estar peleando los primeros en los campeonatos. Como se les ha dicho, pues, aquí nuestra colombofilia cada día, nuestra colombofilia cada día se pone más exigente. Han llegado muchas palomas del extranjero, muchas han dado, muchas han... ¿Qué líneas mueves, Alan? O lo regular, o sea. Mi línea, lo que a mí me funciona es los Sanchis, lo Jansen, lo Persson y lo de Brienne. Es lo que a mí me funciona. Y lo, lo base para mí es los Sanchis, de Brienne y lo Jansen. ¿Limbos también? ¿Limbos también no? ¿Limbos no mueves? Limbos muy poco. Y, este, lo que a mí, pues, me funciona es los Sanchis, de Brienne y Jansen. Língo no es muy poco, pero no, a mí, pues, no me ha dado resultado. Ahí están los pichones esperando, pues, será octubre para que, para las competencias de pichones. Alan, ahorita nos enseñas tus campeones de allá, de esta ruta de adultos. Fueron varios, uno, por muy destacar, el derby de adultas, dos mil tres, dos mil catorce, de la ACCDG. Sí. ¿Verdad? Y, pues, como te digo, felicitarte por esto, porque no es fácil y tú lo has hecho, pues, ¿cuánto tienes en esto y lo has logrado? Tengo, del dos mil nueve, la ruta de adulta, la del dos mil nueve para acá, tengo volando. Dígate con... Y en la del dos mil diez fue cuando yo acomodé mi sistema y es con el que hasta ahorita estoy. ¿Alguna recomendación? Yo les recomiendo que... A los que van a empezar. A los principiantes, a los que vuelan y no les va muy bien, yo les doy un consejo, que le echen muchas ganas. Y es lo que yo les doy, lo que yo les aconsejo, lo principal, la salud. Y buenos animales. Y ya lo de ahí, y muy buenos animales. Y ya lo de ahí, este, echarle ganas y yo, yo tengo fe que algún día sí les puede ir bien. Entonces, ahorita pasaremos a los palomares de allá de los que acaban de volar de adultas. Sí. Donde, a ver, habremos, veremos campeones y, pues, palomos muy buenos. Acá está otro de los que hacen equipo con ellos para el buen desempeño de sus palomas. También su papá que lo apoya mucho en esto, ¿verdad? No tengo el gusto de conocerlo, pero también me da mucho gusto por su papá que lo apoya en este bonito deporte como es nuestra colombofilia.